La senadora Zapat dice, ¿cuáles medidas consideran que restan tomar para promover la industria nacional y mercurilidad del sector satelital? En realidad creo que ya la hemos contestado, tanto desde el punto de vista del plan espacial, que el Ejecutivo apruebe el plan espacial, que ya está listo, y que por supuesto en la parte que corresponde a las partes de comunicaciones también. Hay un aspecto que sí quiero resaltar y es que hoy día la parte satelital se ha convertido en una herramienta fundamental para las cuestiones de seguridad. Y nosotros hemos sido capaces de desarrollar conceptos, y si se aplica la segmentada sería fabuloso, que darían una ayuda muy muy grande a todo el tema de seguridad. Hay acuerdos firmados con el Ministerio de Seguridad en diferentes periodos, o sea que si se da continuidad al plan espacial, particularmente el proyecto que ahora dentro de poco se va a celebrar el Ejecutivo, hay un curso de acción directamente que es seguridad, porque ese es un aspecto muy importante. Y por supuesto, creo que con eso daríamos respuesta a su pregunta, senadora. Por el medioambiental también, ¿no? Para análisis. Sí, sí, para todo, digamos el SAOCOM para la parte, todo esto, para la parte ambiental es, es decir, Silvina, el problema que tengo yo, que yo no los quiero tener, son siete y media, me llevan, aguantan, hace una hora y media que nos están aguantando. Pero si nos ponemos a hablar de detalle, vamos a estar hasta las doce de la noche y no vamos a terminar, o sea, no sé, como ustedes quieran. No, 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 está bien, disculpe, pero ahora me pareció importante. O sea, nosotros estamos dispuestos a estar hasta la hora que quieran, me preocupa ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el doctor Tallena había preguntado por el estado del Tronador 2, creo que ya lo hemos contestado. Bueno, la pregunta sobre el proyecto de ARSAR-3, ya lo contesté antes, o sea, el ARSAR-3 va a ser un geoestacionario de esos nuevos que están desarrollando hoy INVAP con esta empresa turca. Y con respecto a los radares 2D y 3D, INVAP no solamente terminó de completar la radarización 2D, está ahora reemplazando alguno importado que había y está empezando una nueva generación. Y con los 3D también, han hecho unos cuantos 3D y están inclusive incursionando en el campo de los radares meteorológicos. Pero creo que es un campo que sería muy importante hablarlo con INVAP esto, ¿no? Bueno, la senadora Kressel hace, no sé si está presente, pero ha hecho una pregunta sobre el Sabe Amar. Así que, bueno, senadora, si a usted le parece bien, yo le daría la palabra a la doctora Sandra Torrucio para que le haga algún comentario sobre el Sabe Amar. Muy bien, gracias.